Lo vengo a decir yo, para que todos ustedes me sigan y me hagan caso, por favor, se lo pido de todo corazón. Necesitamos que en Rube tengamos unas 3.000 cuentas creadas. Yo les voy a dejar acá el link, por favor, les pido si se pueden crear, no sé, una persona, todos los que vean esto, si se pueden crear 10 cuentas cada uno, estaría bueno, amigo. No hace falta que el mail esté verificado ni nada, se crean una cuenta, se ponen un nombre y nos ayudan una banda. Acá va a estar el link, loco, se lo dejo. Y gracias a toda la gente que sigue la cuenta de Pabellón, amigo, los amo. Hola gente, estamos de nuevo en un video de vlog de Joda. Y hoy nos vamos a... Museu. Nada gente, ¿cómo están? El negro llamado Peloso me hizo un reto. Toda la mitad de la plata que ganemos con este video, se la voy a dar al negro este. Si se come... ¿cuántas? Cinco mujeres, ¿tienes la posibilidad de preguntarle a 10 mujeres diferentes? Yo tengo 5 rechazos. Y lo podés rechazar 5 veces. Si lo rechazan, 6, pierde y no le doy nada de plata y van a tener el mejor contenido de calidad exclusivo para todos ustedes. Bueno gente, la vine en segundo día a la minoría mientras se cambia y me encuentro con la música que está escuchando. Yo creo que se quiere cortar las venas. Bueno gente, nos vamos con Santi, Has, el Fabri. ¿Todo bien? El Toby. Y yo me voy con el poncho gente. Yo me voy con un poncho por si las moscas. Y bueno, también viene el pelo. Y el gorro del fío. Hoy vamos a laburar, hoy vamos a laburar neboliche. Ya nos vamos a ir a las naves, el 206 y la EcoSport. Nada, nos vemos en un ratito. Así que nada, ya estamos acá y hay un montón de gente así que no sé qué onda. Pará, pará. Vamos. Pará. Le tengo que pagar a... Yo no pienso pagar nada, a olvidar. ¿Qué onda, amigo? ¿Hoy te ponen en repeo o no? Más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Cómo que más o menos? Ah, mañana se trabaja. Ah, mañana. Si va a ir al feriado, boludo. Te pide ganar plata, Vinque, te ganar plata y te trabaja. Eh, ya le pagué. Está de cara la entrada, amigo. ¿Eh? ¿Cuánto? Relook. Ah, yo me quedo afuera. Yo me quedo afuera y los peros. Ah, estoy temblando. Acá está la cumpleañera, gente. Ey, dale que traje. Hoy te ponés en pedo, ¿no? Ya está en pedo. ¿Ah, ya está en pedo? ¿Hoy te ponés en pedo? Ya está en pedo. ¿Ya está en pedo? Muy bien. Bueno, gente, estamos acá hace como 10 minutos, la verdad. No sé para qué me hacen venir temprano. Llegó re tarde, este re skill. ¿Vos querés pasar? ¿Vos querés pasar? ¿Vos querés pasar? ¿Vos querés pasar antes, boludo? No, andá, boludo. Eh, escuchá, los patobicas venían de negro, tarado, hoy. No, los patobicas venían de negro y las princesas venían de rosa, tarado. Yo ayer agarro una guacha y le dije a mí. Las princesas venían de rosa, eh. Las princesas venían de rosa. No, no, no. Eh, te dije, va. No, no. No, no. Eh, a la bomba de hoy, nada, que iba muy a Cro-pañón, pero siempre no puedo. No, 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 eso no lo puedo ganar. No, nada, sí, ponelo, ponelo. Eso ha pasado hace mucho, amigo, no me va a la puna. Bueno, gente, me acabo de encontrar los pies de la MS, me parece. ¿Qué onda? No te asustes, eh. No, 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 no. Bueno, gente, estamos dentro ya. La hicieron re la que para que no entrara, me quiero matar, pero bueno, ya están todas adentro, por suerte. Bueno gente, estamos dentro de los boliches, vamos a ver, vamos a ver qué onda Está lleno de zorra Está lleno de zorra Está lleno de mujeres No te hagas la verdad Bueno macho Que se cuidara, que yo te cobro Que no se cobro el vuelto Que no suelte y el día te envuelve con la labial Desaparece en el momento Pero ya sigo los pasos que le decían la mirada ¡Qué onda! ¡Qué onda! Dale ¡Qué onda! ¡Eh! Ahí vino el escabio Se arma un vaso ¡Ya! ¡Eh! A ver qué onda ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Esa chica! ¡Me enamoré! ¡Eh! ¡Hasta la pija en todos lados! ¡Mirad! Ahora en lugar de me ir a tirar rostro por algún lado A ver si consigo presito para ahí para arriba Igual que lo que manejaba subí, no sé ¡Echate por mi cuarto trago! ¡Dale! 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 ¡Mirad! ¡Rechaza! ¡Lo rechaza porque está la pija! ¡Dale! ¡Túca, está! ¡Ey! ¡La tucca para los huiles o no! ¡No, no! ah 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Ya no puedo caer más! ¡Ya no puedo más! ¡Permiso, permiso! ¡Me conoce, me conoce! ¡Qué onda, gato! 6, rojo, rojo ¡Ajá, dejá, dejá! ¡Ajá, dejá, dejá! ¡ URL,Cloviso! ¡Röp candidates! ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos campeones por la militia! Miren este Dame un aliado guacho ¿Qué es esto? ¿Qué onda la música, eh? ¡Eh! ¿Qué onda la música, eh? ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Podemos dos, ¡as veces! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vamos en el 86! ¡Qué matzano, nosotros! Perdón, 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 perdón ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡No влиŽ a nuestro карítano, eh? ¡Aquellos son los mejores! ¡Vale, dale, dale, dale! Es que no salta, es un inglés Es que no salta, es un inglés Es que no salta, es un inglés El Nari conoce a Alec Pizarro Eh, Lauti, nunca te pegaría ¿Dónde te puedo grabar? Se renojó, amigo No, no, no quiero tener ningún inconveniente Te de un beso, te de un beso Nah, dale Me tocó el celular la modulica esa, ¿qué hace? ¿Qué onda, feo de mierda? Lauti, chupame bien la pija, amigo La próxima vez que te cruces, mejor que no te cruces, amigo Feo del orto, la concha de bien de tu madre Lauti, feo de mierda Tu hermana es una puta La concha bien de tu madre Me viene a tocar el celular un gil Putealo a Lauti por si te pongo también Vamos a romperlo todo, amigo Vamos a romperlo todo, guacho Vamos a sacar fotos, guacho Putealo a Lauti Putealo a Lauti, putealo a Lauti La concha de tu madre, hijo de remil puta Si, amigo Eh, la modulica Si, amigo, vamos a salir Guacho, modulico Putealo a Lauti, la concha de tu madre Hijo de puta Ven ahí, ven ahí Milo Bueno gente, termino el vlog en casa Los amo y nos vemos en casa Uff, bueno gente Nos vemos en el próximo video Los quiero un montón Y hasta el próximo La verdad no doy más No doy más No doy Porque con un vlog Porque con un vlog de la edición Porque con un vlog de la edición Puedes tener a tu perro en Alimentados Gracias por todo Y con Pedri Gris Adulto Sabor carne En salsa Chao, gente Nos vemos en el próximo video Chao Bye Entramos pa' la disco Nos bajamos con la pistola Estamos pegados Negros como los suscriptos Uh, ella sabe lo que le conviene Uh, ella siempre tiene lo que le conviene No, no Si, si, si Eh, mira Lo hacemos así Bo, me da un pico Para mi video ¿Cómo que no? Ya